Hola, mi nombre es Luis Alfonso Rey y trabajo como consultor en Danisoft. En esta sesión vamos a hablar de movilidad y de los mobile connectors que nos van a permitir también crear una serie de entornos de uso de datos para dispositivos móviles. Básicamente los conectores móviles para Datasnap son un concepto que proviene de los servidores REST. Estos servidores son unos servidores Datasnap basados en HTTP que nos van a permitir codificar clientes nativos para iOS, Android, Blackberry y Windows Phone. En el caso de Android y Blackberry en Java, en iOS en Objective-C y en Windows Phone 7 en C-SARP y en Barcadro Prism. Todos ellos, toda esta confección de elementos de manera automatizada y creándolos directamente el propio servidor. Para ello lo único que tenemos es que crear un servidor Datasnap, un servidor con nuestros diferentes elementos y este servidor nos va a crear de una manera automatizada el código escrito en los lenguajes finales, C-SARP, Java o C o Delphi Prism que posteriormente nosotros vamos a poder utilizar en los entornos específicos de desarrollo, esto es, pues en C en Windows, perdón, en iOS, en Java, en Android o en Blackberry y en C-SARP para Windows Mobile 7 o también en Barcadro Prism. Con ello, codificando estos proyectos en estos entornos, podemos perfectamente compartir los datos de nuestra organización con los dispositivos móviles que actualmente estemos utilizando. Además, vamos a tener en el ámbito móvil también la incorporación del nuevo RAD PHP que nos va a permitir crear nuevas e impactantes aplicaciones en el entorno web para móviles específicamente creadas con un entorno específico de unos presets especificados para cada dispositivo móvil y que posteriormente, bueno, haciendo uso de toda la nueva set de componentes basados en JQuery y en JavaScript que nos van a dar un interfaz sumamente dinámico y altamente productivo y que posteriormente, utilizando la aplicación PhoneGap, de acuerdo, vamos a poder convertir tanto en iOS, en aplicaciones nativas iOS como en aplicaciones nativas para Android, pudiendo subir estas aplicaciones tanto al Android Market como al App Store de Apple. En esta demo, lo que vamos a hacer es poner en valor lo que realmente nos aportan los Mobile Connectors. Para eso, vamos a crearnos una nueva aplicación de tipo servidor DataSnapRest Application. Vamos a seleccionar un modelo de aplicación Standalone en VCL. Eso da un poco igual. Comprobamos el puerto en principio, el 8080 nos vale. Y aquí seleccionamos el Mobile Connectors. Terminamos de hacer las selecciones y lo guardamos, por ejemplo, aquí. El temp, para que yo luego sepa que esto lo puedo borrar. Finalizamos y guardamos ahí. Ya lo tenemos. Simplemente, lo que nos aporta este servidor es que a través de este Proxy Generator podemos crear no solo un determinado tipo de proxys en un determinado tipo de lenguajes, Java, no solo en C++ o en Delphi, sino que además también lo podemos hacer para Android en Java, para BlackBerry en Java, para iOS en Objective-C y para Silverlight en C++. Con lo cual, nosotros podemos crear aquí estas clases. ¿Y cómo? De una manera sumamente sencilla. Aquí tenemos nuestro servidor funcionando. Vamos a mostrarle un poco lo que tenemos. En principio tenemos aquí una función llamada ReverseString de servidor que de alguna manera le da la vuelta a un string. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues además de tener esta página de demo, también tenemos la posibilidad de crear proxys. En este caso, yo he seleccionado para la demo una prueba de Android. Pues simplemente abrimos lo que nos ha creado, que es un zip con una serie de archivos dentro de un espacio de nombres que están codificados en Java. Una vez hecho esto, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que hacer es irnos... Vale, esto tengo en una máquina virtual al entorno de desarrollo de Java. Vale, aquí tenemos el entorno de desarrollo de Java que es Eclipse. Una vez que lo tenemos hecho y tenemos creado un proyecto, tenemos que buscar el directorio SRC, ¿de acuerdo? Y ahí copiar el com, embarcadero, JavaAndroid y todos los archivos que se han creado o que ha creado el servidor. Una vez hecho esto, pues simple y llanamente en una de las... Bueno, yo he elegido en este caso una actividad que es básicamente una pantalla en el ambiente Android y, bueno, pues ahí he importado el espacio de nombres, ¿de acuerdo? importado el espacio de nombres, perdón. Y aquí simplemente he creado una pantalla muy sencilla que me permite introducir el puerto y la IP y envía al servidor la string prueba para que sea procesada por el reverse string que me devolvería el string al revés y debe introducirlo dentro del caption del botón, del text, en este caso, del botón. Bueno, pues si ejecuto ¿vale? Aquí en el ambiente Android pues tenemos un 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 emulador ¿vale? Pues tengo copiada la dirección IP de la otra máquina aquí bueno, pues copio la dirección IP pongo el puerto y una vez hecho eso pruebo y automáticamente esto va al servidor y devuelve la 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 cadena vuelta del revés. Como se puede comprobar es sumamente sencillo evidentemente exige un conocimiento de de programación en la plataforma pero si actualmente lo estamos haciendo pues es una buena manera de exponer la funcionalidad que actualmente tenemos en nuestras aplicaciones del FI para que sea consumida por dispositivos móviles. Muchas gracias. Gracias.